Uno me habló por los comentarios de mi último vídeo de Lancer. Pobre tío. Ha perdido el uso de sus piernas gracias al COVID. Meses y meses en coma. Es un fanático de los coches como todos nosotros. Y ahora no puede conducir su coche manual. El gobierno le está dando una ayuda de 500 euros al mes. Un coche automático. Ha empezado una recaudación. La compra de este tío, el coche que quiere que es un Subaru Legacy. Es de nuestra familia. Este tío necesita tu ayuda. El enlace va a estar en la descripción abajo. Pínchalo. Tú puedes dar lo que puedas. Si es solo un euro, pues da un euro. Si la cosa va muy bien en la vida, pues pon siempre. Todo lo que pueda. Vamos a generar 10 mil euros para este tío. Compra el coche y tráelo aquí. Hacer un par de toques para dejarlo todo, ¿sabes? Y gasolina y entregarlo. Y cambiar la vida de este tío que ha tenido tan mala suerte recientemente. Saludos, gente.